Por ser amiga y hacer favores Ya recorre a España, pregunda infamia de una mujer Y el buen nombre, ni aquella maña, ya tengo que defender Copla que vas dando fuerte, con el alma te maldigo Fuiste dolor de mi madre, pero no podrás conmigo Si vas a Calatayú Si vas a Calatayú Pregunta por la Dolores Y en ofrendas de mi amor, en su tumba, olé, floré Ni que te lo digan yo, la hija de la Dolores Cállate de la Dolores Cállate de la Dolores Cállate de la Dolores